...cosas, porque queríamos hablar del TOC, a lo mejor dicho así, no les suena demasiado. El TOC es el trastorno obsesivo compulsivo, y al decírselo, a lo mejor, bueno, se sienten identificados o quizás conocen a alguien que haya pasado por esto. Nosotros tenemos en Granada a la Asociación Referencia en el Tratamiento del TOC, del Trastorno Obsesivo Compulsivo, es la Asociación TOC Granada, cuyo presidente es Aurelio López. Lo tenemos desde la delegación de nuestro Centro Territorial de Granada, ahí lo vemos. Muy buenos días, don Aurelio. Encantada de saludarle a todos. Vamos a hablar quizás de un trastorno poco conocido, creo yo, y a mí me gustaría que empezáramos a hablar por el principio de cómo surge esta asociación, decimos referente ya a nivel nacional, porque hay detrás, Aurelio, una historia personal muy importante para usted que tiene que ver con su hijo. Sí, pues efectivamente, Silvia, yo, cuando mi hijo tiene ocho añitos, empiezo a ver algunas cosas que en principio se dice que son manías. Empezamos a trabajar aquí con psicólogos y psiquiatras, pero viendo que no progresamos, nos abrimos a Madrid, a Barcelona, a toda España. Fueron unos 11 o 12 años de una soledad profunda, porque no había asociaciones, no podía hablar con otras familias que le pasaron lo mismo. Y después de esos 11 años tan intensos y tan duros, en el año 2000, 2012, desgraciadamente mi hijo se suicida. A partir de ahí yo me quedo muerto en vida, me quedo en una gran depresión y siempre, observa esto importante, pensando en el pasado, qué cometí mal, qué hice mal, lo tuve que llevar aquí o allí, hasta que un buen día, en febrero del 2013, me viene un pensamiento una noche, es decir, ¿y por qué no hago yo lo que tantos años estuve buscando en España y no lo encontré, que es hacer un centro integral intensivo para personas con todas sus familiares? Y así se creó la Asociación Toda en Nada. Claro, usted ha dicho que empezó a notar esos síntomas en su hijo, él sufrió un trastorno obsesivo compulsivo. Si le parece, vamos a ver, para que en casa entiendan bien qué supone tener un trastorno obsesivo compulsivo, lo podemos ver en este pequeño vídeo donde Jesús nos cuenta sus síntomas. La he hecho a lavar, la dejo en el fradero, intento darle, no tocar el pomo del deste, lo hago con el dedo. ¿Por qué? ¿Qué te produce si lo tocas? Porque entonces tendría que limpiar el pomo en sí. Me lavo las manos. Desde que te has levantado Jesús, ¿ahora cuántas veces te has podido lavar las manos hoy? 40, 45, 50, no sé. ¿Cuánto te dura? ¿Un bote que vemos que puede ser de un litro, un litro y medio? ¿Un bote? Pues ahora puedo gastar un bote en a lo mejor tres días. De hecho, cuando esta mañana me he despertado tenía uno medio y este entero, y ahora lo tengo, pues tengo dos vacíos. ¿Y qué era lo que te producía hoy, por ejemplo, ese especial nervioso? Las obsesiones de que mi madre iba a venir aquí, que iban a estar aquí conmigo y eso, básicamente. Bueno, ese es el día a día, ¿no? De Jesús, tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Entiendo que con la limpieza, don Aurelio, llega a limitar la vida de las personas que tienen este trastorno, ¿verdad? Y como todos los problemas mentales y físicos, hay grados. No es lo mismo estar de un a diez en un tres que en un diez. En el caso de Jesús, su tos, que lo tenemos en Granada, es un tos muy grave y, bueno, puede limitar totalmente. O sea, puede incluso hacer que una persona no salga de una habitación. Pero yo diría una cosa que la sociedad no sabe. El tos, como son falsos mensajes del cerebro, si imaginaros, y aquí tenemos en Granada ahora mismo casos, un caso de una chica donde su tos le dice, no comas porque puedes morir asfixiada. Si esto se le repite durante cien meses al día o doscientas, al final ella empieza a no comer. E incluso la hemos tenido que ingresar una chica de unos setenta pesando treinta y dos kilos y una semana en la UCI y tres meses en el hospital. Es decir, el tos, como ataque de una manera fuerte, puede llegar a ser invalidante y gravísimo. No me quiero imaginar ni en el terreno laboral porque tiene que haber muchas consecuencias en este sentido, ¿no? Casi incapacitantes. Totalmente. En el terreno laboral, en el terreno familiar, en el terreno social, trabajo, todo. O sea, puede, en los grados máximos, puede destruirte la vida totalmente, ¿no? Y de hecho, yo conozco gente que vive en la calle debido a un trastorno obsesivo compulsivo porque su casa, por ejemplo, siente que está contaminada, ¿no? El tos, don Aurelio, ¿se adquiere por circunstancias que a uno le han pasado en la vida o se nace con él? Porque ahora hablaremos del tratamiento, pero me gustaría incidir en ese aspecto. Sí. Indudablemente, yo pienso que hay un componente genético, porque hemos hecho cosas de tener varios hermanos viviendo sitios distintos y ha dado la casualidad de que los tres han desarrollado tos, pero se tiene a nivel genético, hay un problema bioquímico en el cerebro y juega un papel muy importante todo el tema medioambiental, todo lo que la persona ha vivido. O sea, que una componente de las tres cosas puede ser el desencadenante del tos. Entonces, un buen diagnóstico, me imagino, incluso desde la infancia debe ser fundamental. No sé si se tarda mucho a la hora de diagnosticar un tos. No, desde la infancia es lo mejor, por supuesto, cogerlo. Y nosotros tenemos aquí chicos ya con cinco o seis añitos en el que, en los casos más claros, vemos perfectamente que ya está desarrollando un tos. Y vamos a hablar de lo que hacen en su asociación en Granada, como decimos, prácticamente pionera, porque hay tratamiento. ¿El tos puede llegar a curarse? Vamos a ver, el tos, podemos decir que en algunos casos puede llegar a estar asintomático, podemos decir que el problema, el trastorno está ahí, pero puede llegar a estar asintomático. Lo mismo que un adicto que deja de consumir puede ya estar su vida sin consumir, aunque siempre está ahí un poco latente el consumo, pues lo mismo aquí. Y en otros muchos casos, en la gran mayoría, lo que se aprende es a gestionar esos falsos mensajes que te envía el cerebro. Si yo sé gestionarlos bien y no le doy credibilidad, cosa que es difícil, pero si puede conseguir, puedo tener una vida mucho más libre y mucho más funcional. Con la asociación se ponen en contacto personas de distintos puntos, no solo de Andalucía, sino de España, incluso de fuera. ¿Cuál es el trabajo que realizan en esa casa de campo de Monachil, don Aurelio? Sí, bueno, la asociación, su parte principal tiene un equipo de psicólogos, de psiquiatra y tal, damos terapias, damos 30 talleres ahí, porque la persona que viene aquí tiene que estar siempre en acción, tenemos terapeuta ocupacional y tal, y la casa de campo es donde viven, podemos decir, 14 personas, cada una en su habitación, que consideramos que deben de estar más monitorizadas, es decir, vienen de una vida muy desestructurada a nivel de comida, de esto y tal, y aquí empezamos a marcarle unas pautas de horarios, de comida y tal, porque esto también es fundamental. Y cuando están mejor, y la vemos mejor, ya las pasamos a un piso. Eso es lo que hacen en su asociación, pero ¿hay clínicas o centros especializados en la sanidad pública? En la sanidad pública, esto es muy importante, Silvia, esta pregunta, la sanidad pública, ahí tenemos, esta gran familia del TOC tiene varios problemas, uno principal es que la sanidad pública, aquí en la Junta de Andalucía, la sanidad mental, los responsables, no tienen incluido lo que es el TMG, el TMG es el trastorno mental grave, no lo tienen considerado el TOC como un trastorno mental grave, con lo cual no hay protocolos y no hay muchas cosas que habría si lo tuvieran considerado, o sea, eso es fundamental. Pero también, para mí, personalmente, la sanidad pública y también la privada se medica mucho, se trata mucho farmacológicamente a las personas con TOC cuando solamente tendrían que medicarse los casos graves y en cambio hay mucha falta de terapia psicológica. Por otro lado, la investigación es una cosa que hace falta y una cosa fundamental, la especialización, que los profesionales estén especializados. Lo que no puede ser es que del cuello para abajo todas las enfermedades están por especialidades, pulmón, corazón, próstata, incluso traumatología, soy especialista de cadera o de rodillas y, en cambio, cuando llegamos del cuello para arriba, el cerebro todo es salud mental y en un edificio de 10 plantas de un hospital, 9 y media son para especialidades y media para un pabellón, este es el pabellón de agudos, de salud mental de agudos y ahí están todos juntos. Eso debe cambiar lo antes posible. Y queda mucho también por investigar en este terreno, me imagino. Totalmente. Claro. Don Aurelio, una pregunta, porque también hay que dedicar especial atención a la familia, a las personas que conviven con una persona que sufre el trastorno obsesivo compulsivo. También es importante eso, ¿no? Sí, totalmente. La familia juega un papel total en el sentido de, en las terapias, es muy importante que esté de una manera activa en las terapias, sobre todo que intente comprender qué es un top, porque para meterse en la mente de una persona con top hay que saber muy bien qué es lo que le pasa, tener mucha empatía, mucho cariño y, por supuesto, buscarle un profesional que realmente esté especializado en el tema. Esa sería la mayor función de una familia, ¿no? Hay que visualizar este problema, me refiero, es bueno para el paciente que lo cuente. No sé si a nivel social ayudan películas, quizá todo el mundo la ha visto, ¿no? De Mejor Imposible, de Jack Nicholson. ¿Ayuda esto? Sí, indudablemente. Siempre que no sean como Tok Tok, que, en fin, en plan cómico, y aquella película no hizo mucho daño, pero películas como Mejor Imposible, o como la nuestra que hemos hecho, Reparto Obsesivo, pues se ve la realidad de lo que es el problema, el trastorno y lo que sufre la familia. O sea, la familia tiene un enorme sufrimiento. Es como cuando la droga entra en una casa, destruye todo, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, porque la familia no comprende qué es lo que le está pasando a esta persona. Y llegan momentos en que, aquí trae momentos en que el afectado casi no deja entrar a la familia a la casa porque se la puede contaminar y quiere vivir solo en la casa, ¿no? O sea, hay casos muy graves. Claro. Don Aurelio, le van a preguntar los periodistas que me acompañan para hacerle alguna pregunta también sobre este trastorno. Javier, querías hacerle una pregunta. Sí, don Aurelio. Bueno, quería hacerle dos con tus premios. No sé si puedo, don Aurelio. Lo primero, le he leído alguna declaración suya en la que dice usted que los pacientes de trastorno obsesivo compulsivo viven una especie de calvario porque durante su vida llevan una doble vida, una doble existencia, porque intentan ocultar aquello que les pasa. Esto entiendo perfectamente la circunstancia, el calvario, pero esto dificulta además para el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué ocurre? ¿Porque ellos se avergüenzan? ¿Porque la familia no los entiende y les reprime? No, en realidad ellos podemos decir que inconden los síntomas que tienen, porque claro, imagínense que vamos a un grupo de personas y uno de ellos tiene TOC y al entrar al restaurante, por ejemplo, ve que no ha entrado con el pie derecho, tiene que volver a salir del restaurante, entrar, volver a salir, volver a entrar. ¿Qué dirían los amigos? Oye, ¿pero qué te pasa? Entonces, ante eso, él intenta disimular y entra como sea y ya está. ¿Qué pasa? Que si entra con el pie, que su mente le dice que no es el correcto, va a pasar un rato de una ansiedad tremenda. Pero él lo tiene que ir disimulando. O muchas veces los pensamientos que vienen, por ejemplo, un chaval de 15 años, le viene un pensamiento, porque recordemos que estos son falsos mensajes que te envía el cerebro de una manera repetitiva, le viene un pensamiento, chaval de 15 años, de, ¿y si a lo mejor me gustara acostarme con mi madre sexualmente? ¿Cómo ese chico con 15 años le va a decir a la madre, mamá, estoy pensando de esto? Empieza a no decírselo, a hundirse emocionalmente, pero es incapaz de decírselo. Por eso, uno por vergüenza y otro porque no le diga nada, lo esconde. Y otra cuestión más. Mencionaba usted antes la trágica desenlace de su hijo. ¿Qué relación hay, don Aurelio, entre el trastorno obsesivo compulsivo y el suicidio? A mí me preocupa mucho porque yo creo que el suicidio es de las cosas que en España se ocultan. Parece que es un tabú que no se quiere hablar. ¿Hay alguna relación entre esta enfermedad concreta y el suicidio? Sí. Realmente, yo personalmente que conozco a más de 40 o 50 mil afectados, puedo decir que solamente conozco dos personas que se hayan quitado la vida, una chica del norte y mi hijo. Quiere decir que lo verbalizan mucho, lo dicen mucho, pero afortunadamente no suele haber una incidencia mayor que en otros temas. O sea que lo dicen mucho, sí, pero que no lo hacen. En el caso de mi hijo, el problema se complicó porque aparte del TOC, para aliviarse de todo el problema, esa cárcel mental en la que vivía, empezó a consumir drogas y entonces las dos cosas prácticamente ya eran incompatibles con la vida. Antonio Bendaño le va a preguntar ahora. Sí, como comentaba usted antes, Aurelio, los problemas de la sanidad pública para atender a los enfermos mentales, es además una queja muy recurrente de las familias, pero yo quería preguntarle por otra cosa más concreta. Ha hablado de una cierta incapacidad laboral de estas personas. ¿Hay ayudas, pensiones, hay derecho a ese tipo de ayudas en las personas que están diagnosticadas y que su trayectoria laboral se ve truncada? Sí, efectivamente hay ayudas, pero el demostrar que la persona tiene esta sintomatología y que indudablemente está incapacitada para desarrollar cualquier actividad laboral es complicado y no es fácil. Porque al no estar considerado un trastorno mental grave, pues se considera un trastorno bueno, más secundario y tal. Por eso, desde nuestra asociación lo que tenemos es abogadas, laboralistas, especialistas en TOC para defender a cualquier afectado que venga y que realmente veamos que no puede desempeñar una labor de trabajo, ni mucho menos, y hay que ayudarle dándole lo que se merece, que es una paguita. Silvia Moreno. Muy buenos días, señor Aurelio López. Buenos días. Estoy muy interesada, ha contado usted antes, cómo había una chica que su TOC, su trastorno, le daba mensajes para que no comiera. Y la duda que a mí me surge es hasta qué punto el TOC está enmascarando otras cosas como anorexia, otro tipo de conducta y de problemas mentales. Y también me gustaría que nos contara en su asociación ¿reciben ayudas de la Administración? ¿De qué manera pueden funcionar? Porque ya vemos que la sanidad pública quizás no puede llegar a todos estos casos. Bien, la primera pregunta, indudablemente, son dos cosas totalmente distintas. Anorexia una cosa y TOC otra. En el caso del TOC, el TOC son falsos mensajes que produce el cerebro, tal vez por una disfunción o un funcionamiento de algunos circuitos que no funcionan bien y que emiten mensajes falsos. Entonces, si a esta chica en concreto su mente le está diciendo no comas porque puedes morir asfixiada, ella empieza a no comer, a no comer, a no comer, hasta dice no quiero comer. Porque cuando esto te lo dice la mente, por ejemplo, 200 veces al día, cuando lleva un mes, ya son muchas miles de veces. Y entonces hay una frase que dice que mil mentiras hacen una verdad, con lo cual ella piensa que va a morir asfixiada, con lo cual dice no como. Y si no come, se muere. Pero ella no come por el pensamiento que le dice su mente, erróneo. No es porque se vea gorda con el tipo de la anorexia, ¿no? Pero que esto puede pasar perfectamente y como esto hay miles de ejemplos donde son gravísimos y donde la persona está totalmente destruida. Y en cuanto a las ayudas, que me preguntaba, indudablemente tenemos ayudas de la Fundación Unicaja, que es uno de los patrocinadores nuestros, tenemos ayudas de la Junta de Andalucía, que también nos hacen una serie de ayudas importantes, y bueno, luego los socios y realmente, y por ejemplo, pues la venta del libro que yo he hecho ahora. Señales de vida, ¿no? Pues esto está reportando un ingreso importante, señales de vida. Efectivamente. Y también una línea de perfumes que se llama Talk & Talk, que es la única asociación en el mundo que ha creado su propio perfume y que el nombre de los perfumes es igual que el trastorno. Talk & Talk. Bueno, pues Aurelio, antes de despedirle, me gustaría, porque sé que usted atiende personalmente los números de teléfono de contacto con la asociación, son dos teléfonos, ¿nos lo podría recordar, por favor, porque quizá haya alguien que en estos momentos necesite contactar con ustedes? Sí, yo casi, Silvia, si me lo permite, más que el teléfono, dejar las dos webs, porque ahí le va a venir todo, el proyecto y todo. Las webs nuestras se llaman talkgranada.com y asociación talkgranada.com Ahí tienen toda la información de la asociación y bueno, también para poder comprar el libro de señales de vida, los perfumes, todo, todo está ahí. Muy bien. Bueno, y ahí están los dos teléfonos a los que hacía referencia, ¿verdad? Usted atiende constantemente. Sí, 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 ahí están los dos teléfonos. Muy bien. Sí, sí, sí. Don Aurelio López, muchas gracias, presidente de la asociación talkgranada, mucha suerte con ese libro, señales de vida y gracias por atendernos. Se nos ha ido. Muchas gracias, Silvia, a vosotros, por supuesto. Pues muchas gracias y enhorabuena por ese trabajo, don Aurelio.